hola a todos yo soy eva y este es mi canal eva blog y sus recetas hoy os traigo dos nuevas recetas que espero que os gusten quedaros conmigo que empezamos vamos con la comida de hoy aquí tengo un bol y tengo tofu que ya os dije que van a venir más recetas de tofu si no os gusta el tofu podéis hacerlo con gambitas por ejemplo esta receta queda muy buena también bueno voy a coger un trocito así más que nada más o menos y el resto lo voy a guardar en un tupper con el agüita que trae lo podéis congelar o sea lo podéis congelar sin ningún problema pero mi intención es gastarlo prontito lo tapamos y tal cual a la nevera el tofu es este es del mercadona vale un euro 90 o sea que no está mal de precio vale y ahora en el otro tupper que tengo aquí voy a poner unas gotitas a ver eva ábrelo de salsa perrins unas gotitas de salsa de soja vamos a marinar como sabréis imaginado el tofu para que tenga un gustillo una gotita de sal porque la soja que yo gasto es dulce una gotita de pimienta mi sazonador para pollo eva para pollo si no sabéis el toque que le da ese sazonador a todo a todo imaginaros un tofu que salga que sepa pollo a las bueno pues esto lo hace el sazonador a ver un poquito de salsa de ostras como un par de cucharadas o tres y ahora lo mezclo bien aquí con una cucharita y se ha caído toda la cucharita ahí va que desastre es así para tapar la salsa de ostras salsa teriyaki lo que tengáis venga lo mezclo bien y el adobo pues sólo quiere poner aceite sal y perejil aceite aceite sal y pimienta pues también oye esto va a gusto yo le voy a dar así un toque diferente listo me la hago las manos y ahora voy a cortar el tofu pues a daditos y lo voy a dejar adobando un rato para que para que coja el gusto y los hago ya lo veis a daditos de bocado eh ahí y oye para una o dos personas aquí yo creo que hay cantidad suficiente de tofu venga ahora sí lo mezclo bien que coja todo todo el tofu que coja todo aliño y lo dejamos pues unos 20 minutos media hora cuanto más tiempo obviamente mejor así que vamos a dejarlo ahí lo voy a tapar para que no se le escape ni un aroma y así pues oye también un meneico media horita bueno continuamos con la receta tengo esta bolsita que es de brócoli que se hace en el microondas a 5 minutos así que para el microondas que se va esto por uno ahí dentro 5 minutitos y listo y por aquí tengo unas gambitas congeladas que junto con el tofu van a ser pues la proteína que voy a comer en esta receta así que sartén en marcha voy a esperar que se caliente y vamos a hacer la receta bueno vamos allá sartén calentita un poquito de aceite y lo primero que voy a añadir van a ser las gambas porque están congeladas básicamente les voy a poner el sazonador este para gambas que luego todo esto se va a quedar ahí para el tofu así que no hay problema y una pizquita no mucha de sal esto se va a cocinar enseguida porque la sartén está fuerte lo que pasa es que al estar congeladas pues hombre voy a dar un poquillo y el tofu y el uy el tofu si Eva y el brócoli se está haciendo así que nada darme un par de minutillos que se acaben las gambas bueno mirad las gambitas ya se han descongelado ya se han despegado de entre sí no están cocinadas todavía pero se van a cocinar con el tofu añado bien todo el juguito y ahora tanto las gambitas como el tofu van a coger el gusto Eva no me gusta el tofu que le pongo gambas pollo trocitos de pescado de perruza por ejemplo lo que os guste ahí y ahora vamos a dejar que esto se cocine y se dore nada más si es que es muy sencillita esta receta se está acabando de hacer el brócoli que le queda nada el último minutito vamos a esperar con el brócoli parece ser que ya está hecho así que nada abro la bolsa con cuidado de no quemarme porque mirad el vapor que sale y al plátano no y al plátano si Eva y al plato nada un poquito de aceite y sal y por encima el el tofu bueno ahora si sal el aceite y por encima el tofu y las gambitas y esta va a ser mi comida de hoy la verdad es que el brócoli las verduras de hoja verde son muy buenas pero muy buenas porque tienen muchos nutrientes y pocas calorías y deciros que el tofu 100 gramos de tofu tienen 110 calorías así que el plato de hoy no va a llegar a las 400 calorías ni de broma pero mirad que aspecto no me digáis que no tiene muy buena pinta increíble y delicioso seguro y atreveros a probar cosas como el tofu que os van a sorprender bueno vamos con la cenita rápida hoy ya sabéis cenas rápidas uy mira hasta esto no te pases con el aceite Eva se ha bloqueado la vitrocerámica Eva ahí creo que estoy dando en tocas llegadas a estas horas de la noche ya no veo ni la vitrocerámica vale un huevito a la plancha y y nada sacaremos para José un poquito de fuete un poquito de queso y punto y el huevito a la plancha igual me lo pongo encima de una brocheta para que lo veáis y veréis que rico bueno pues nada el huevito que se vaya haciendo este es para José le voy a poner un poquillo de sal y luego hago el mío mientras voy a poner que lo voy a enseñar ahora una rebanita de sal de pan en la tostadora bueno aquí están los huevitos de José y aquí tengo yo mi brocheta mi tostada que es una rebanada de pan bimbo la pongo en el mármol porque así me es más cómodo porque la forma del plato no es plano totalmente venga pongo el quesito y ahora pondré el aguacate y el huevo encima toma Pepe ya que has venido llévate tus huevitos ahí está aguacate ahora el queso como está calientita como que se funde como fuera mantequilla pero siendo queso y queda súper rico ahí a ver listo y ahora le pongo el huevito por encima y cenamos en nada está esto para cenar el huevo ahí mirad que buena pinta pues ya está y de postre pues un poquito de yogur o una fruta si os apetece y si no pues como yo mi brocheta y mi cena lista en un momento bueno pues ya habéis visto para comer ese brócoli con tofu y gambitas estaba muy rico la verdad atreveros porque así le dais una vuelta a vuestras verduras a vuestra cualquier cosa oye Eva no me gusta el brócoli coliflor judías verdes no sé una ensalada con lechuguita con espinacas espinacas baby que se comen crudas con canónigos con una mezcla de estas de ensalada de hoja de roble cualquier cosa probarlo porque os va a encantar y luego pues como ya sabéis por la noche yo voy a lo práctico a lo rápido y a lo saciante y el huevo porque ya lo sabéis que es muy saciante es una de las proteínas más ricas que hay a mí me sacia mucho y yo me como un huevito por la noche en una tostada como carbohidrato como aguacate que es una grasa que es bastante buena como el huevo y como queso o sea si es que lo tengo todo todas mis cosas favoritas ahí en una sola tostadita Eva no es mucha comida sí probarlo de verdad sacia mucho sobre todo si coméis mordisquitos pequeños y masticáis bastante el huevo es muy saciante y a largas horas o sea os va a dar sensación de saciedad durante bastantes horas por lo tanto oye nos va a venir muy bien no te gusta el huevo a la plancha huevo cocido tortillita un huevito revuelto cien mil cosas ya sabéis que las cenas nosotros las hacemos bastante bastante rápidas y ligeras y bueno yo suelo cenar así suelo cenar muy ligero suelo cenar una tortillita una verdurita un hervidito cosas muy rápidas muy sencillas muy fáciles de hacer que además a mí por la noche no me gusta comer muy pesado y esta es una de las formas de comer más ligeros además es una de las formas de mis formas favoritas de cenar ya lo sabéis como colofón bueno de postre le podéis añadir una fruta un yogur cualquier cosa el brócoli buenísimo de verdad probarlo probar esa receta porque os va a sorprender y ya sabéis cambiar las cosas que nos gustan si nos gusta el tofu ponerle unos daditos de pescado de salmón de bacalao de merluza ponerle unos trocitos de jamón a la plancha unos trocitos de pollo de pavo incluso de ternera o ya para ir más a lo rápido una latita de atún con esas gambitas o incluso una latita de almejitas o de berberechos probarlo oye de verdad os va a sorprender pues nada darle la vuelta a todos esos platos probar cosas nuevas yo el brócoli lo hice en la bolsa porque no no vi el brócoli cabía natural no me gustaba mucho y la bolsa congelada era muy grande y no me cabía el congelador básicamente si no yo sabéis que la compro congelada me hiervo yo el brócoli pero oye tengo que decir que esas bolsas están muy ricas y oye apañan muy bien te apañan muy bien para una comida te dejan muy bien saciado pues si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado suscríbete estamos creando una familia muy grande muy bonita además es gratis comparte el vídeo que también es gratis deja tu comentario tu like y como siempre digo ser felices y hasta el próximo vídeo muchas gracias